Solo tú puedes saber qué auto va más contigo, y es evidente que luego de que conozcas los detalles de este Mercedes-Benz, no te vas a poder resistir a estrenarlo. Es un modelo clase A200 Urban en color plata modelo 2018. La transmisión es automática y su dirección asistida. En su interior disfrutarás de la más alta exclusividad en diseño y materiales. Está equipado con vestiduras de piel color negro, radio con pantalla táctil, lector de CD, MP3, entrada auxiliar, puerto USB, sistema de control de voz, volante multifuncional, aire acondicionado, conexión Bluetooth y desempañador trasero. Este Mercedes no solo tiene tecnología de entretenimiento y conectividad, también de seguridad. Tiene bolsas de aire, sistema ABS, entre otros mecanismos para garantizar tu bienestar. Haz tu sueño realidad y ven por tu Mercedes a Car One Kia Seminuevos Gonzalitos. No olvides traer tu licencia vigente para realizar tu prueba de manejo. Espera, antes de que te vayas dale click al botón de suscribir y síguenos en nuestras redes sociales para que seas de los primeros en enterarte de las novedades de nuestros autos y las promociones que tenemos para ti en Car One Group.